¡Qué hermoso! La música, el mejor puente para unificar a los seres humanos. El amor, energía divina que nos lleva a realizar lo inimaginable. Tiempo de Navidad, de volver a empezar. Tiempo de encontrarnos los unos a los otros a través de la música que fue inspirada por Dios como regalo para nosotros los seres humanos aquí en la Tierra. Gracias amigos, gracias familia por estar aquí y ahora. Y Dios los bendiga por el impulso de su corazón que los trajo hasta aquí esta noche creyendo que ayudaban a otros sin saber que a quienes más ayudan es a ustedes mismos por reconectarse con el amor, con la paz, con la alegría en sus corazones. Queremos ofrecerles la expansión de nuestro amor a través de la música para ser llevado hasta sus hogares y a sus seres queridos para que vibren como ustedes esta noche. Entonces nuestro concierto para amigos, la maestra Coral Mecina que tiene unas palabras para ustedes y por favor Marquita. No vamos a repetir lo que dice Marquita de ayudar a los demás. Lo único que les quiero decir es que este estudio se hizo para ayudar a los artistas y a los artesanos exclusivamente. Entonces aquí es donde ellos se explayan, ¿verdad? Y hacen muchas veces, no tienen donde, locales, lugares donde exponer su arte. Y ellos no se ganan, yo no compro absolutamente nada. Todo es para que el artista pueda lucirse. Y los artesanos también. Ahora, les quiero suplicar que apaguemos nuestro celular y que no se caigan a la alberga. Porque se han traído ocho gentes y me da mucha pena. ¿Verdad? Ahorita está fría y no, entonces cuidado con el agua. Y les agradecemos todos su ayuda para la casa hogar. Que siempre estamos haciendo para la casa hogar, para los niños desamparados, o para los drogadictos, o para los viejitos que no tienen amparo de su familia. Todo estamos haciendo aquí continuamente. Entonces les doy las gracias a todos por haber respondido a la maravillosa petición y llamado de Martita, ¿eh? Para escuchar a nosotros. Gracias. 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 Estoy emocionado. este concierto, no, este concierto, este concierto, particularmente, es un concepto navideño, pero a lo mexicano. Gracias, Al, por brindarnos espacio. Gracias, Marta, por brindarnos esta lucha, para hacer de nuestra cultura, una costumbre, bonita. Gracias, Daniel, por ya creer tantos años, ocho años que estamos juntos y hemos crecido juntos, y gracias a todos por estar aquí presentes. gracias maestro Andrés de Luna Normita que sin su apoyo no hubiéramos concretado esta realidad cuando se grabó aquel místico disco místico por lo extraño ya después de platicar pues comenzamos con la época de intervención francesa voy a hablar poco esta vez porque quiero cantar más empezamos con la paloma la golondrina que son canciones de la intervención francesa de la época de Juárez posteriormente guarda esa flor que es de la despedida de Maximiliano obviamente ya el nuevo en las leyes de reforma que está con este Velesio Morales comandando este gran nacionalismo musical y bueno, tenemos también un Dios nunca un ejemplo, a ver como nos salve